¿Sientes que te perdiste? ¿Que la vida que llevas no termina de gustarte? ¿Que tu trabajo no es lo suficientemente atractivo? ¿Que tus gustos no son tan cool? Pues te tengo noticias. Es posible que pasas demasiado tiempo metida en las redes sociales comparando tu vida con la vida que muestran los demás. Y sencillamente perdiste tu norte y no sabes muy bien a dónde vas. Tranquila, que de ese mal hemos sufrido todas en mayor o menor escala en algún momento de nuestros días. Cuando llegamos a ese punto es importante parar y dedicar un tiempo a la reflexión y a la calma. Meter el freno de mano a eso de dejarnos llevar por la corriente y centrarnos en nosotras mismas. Pero si te estás preguntando cómo vuelves a encontrarte contigo misma aquí te tengo estos ejercicios. 1. Pregúntate ¿Qué quieres en la vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué quieres hacerlo? Define tu objetivo y sobre todo ¿Qué vas a hacer para alcanzarlo? ¡Escríbelo! 2. Comienza a escucharte a ti misma y deja de oír lo que piensan los demás de ti. 3. Es fundamental que vuelvas a definir quién eres. Crear tu propia opinión. 3. No abandones tus hobbies. No dejes de hacer lo que verdaderamente te llena y te gusta. Eso es esencial para redescubrirte. Y ojo, no te sorprendas si hoy por hoy te gustan cosas diferentes a las que disfrutabas, por ejemplo, hace 10 años, porque estamos en permanente cambio y evolución. 4. Llama a esas amigas de siempre. Las de la infancia, las del colegio, las de la universidad. Esas que aunque tengas siglos sin comunicarte con ellas, pareciera que el tiempo nunca pasó apenas comiencen una conversación. 5. Desconéctate de este aparatico de Facebook y de Instagram por un rato, porque si tú piensas que es mero entretenimiento, te tengo que contar que estudios han descubierto que afecta verdaderamente la condición en la que nosotras mismas nos estamos viendo, porque estamos todo el tiempo comparándonos con ese pedacito de vida filtrada que los demás colocan en sus redes sociales. 6. El bienestar de nosotras está en nuestras propias manos, así que no dejes que nadie más controle el timón de tu vida. 7. Cambia lo que no te gusta de ti misma. Quizás te sientes perdida porque no te gusta cómo reaccionas ante ciertas situaciones. 8. Y en vez de atacar el asunto, prefieres darle la espalda e ignorarlo. Pues si en lugar de dejarlo pasar lo enfrentas, podrías cambiar ese aspecto y sentirte aún más cómoda en tu propia piel. 9. China